¿Cómo se ha quedado en la casa de Chateaubriand? Indicándome un extremo de la tienda y de pie me hizo pasar una secuencia de fotos de O. Estaba ansiosa porque me entregase mi cámara, lo que me hizo ignorar las precisiones que me fue dando y a seguirlo por la tienda, esperando con impaciencia que me devolviera el aparato para marcharme a contemplar las fotos. Cuando tuve mi cámara, decidí cruzar la plaza del barrio de Leal con dirección a los jardines de Luxemburgo. El aparato entre las manos, como si su contenido o las imágenes que contenía de O, fuese marcando mi ruta peatonal. Me detuve en la fuente de Médicis, las manos me temblaban y la música de mi MP3 resonaba en los oídos a manera de un compás trepidante en forma de acontecimiento extraordinario. No sé por qué, pero la música siempre me daba esa sensación épica. Pasé varias imágenes a toda velocidad. En la primera de ellas se veía a O, que visita en uno de los proyectos de cooperación en el Perú, la barba crecida, marcando los ejes de la mandíbula, los ojos grandes, mirando al lente del fotógrafo como si lo rotara. En la segunda, O estaba vestido con ropa para esquiar, en lo alto de una montaña, la pierna puesta sobre una roca con aire con un conquistador. Y a mí me conmovía ese gesto de nominación, me parecía tierno. Solo la tercera y la última foto mostraba únicamente su rostro, los labios húmedos, por los que se perdía un gesto de quejo y de fastidio. La mirada era sin pliegues, limpia, directa, abierta como una flor de verano. También podría decir que era una mirada determinada, alta como un cifrés. Respiré, respiré tratando de hacer entrar una buena cantidad de aire, mientras una pareja de turistas me veía pasar con nerviosismo las imágenes a las que trataba de sacarle algo en mi mano. Un grito, una voz, un latido. Entonces se pusieron muy cerca de mí y empezaron a observarme con más atención. El vestido de suena rica y se me levantó con el viento. Y el hombre sonrió mientras yo seguía mirando las fotos. Ya casi no podía ver nada y seguía mirándolas. Entonces fue cuando la cámara se cayó al agua, con un gesto de sorpresa y las ganas de huir y dejar que se hundiera, en un segundo y sin pensarlo, corrí hasta alcanzar la salida más cercana. No iba a enloquecer por haber perdido la presencia de O. No podía seguir obsesionada con su partida y menos pensar que algo podría cambiar. El cuerpo me temblaba y sentía frío, pero estaba tan metida en mi cabeza, tan perdida buscando la salida de mi propia historia, que no sentía mi cuerpo o lo sentía simplemente como una carga. Varios hombres se voltearon a mirarme en las piernas porque no llevaba medias en aire. Estaba con zapatos de taco alto y sin medias, parada en la puerta del café rosta, sin saber si entrar o salir, como lo estaba en mi propia vida, sin saber si irme a Lima, a Barcelona, quedarme en París o no hacer simplemente nada, y plegarme como los cuncos al viento. Pero entré y me senté, tratando de serenarme, cojeando un periódico, aunque estaba lejos, completamente ausente de ese gesto. Era un fantasma. Yo siempre me veo en las fotos como si tuviese miedo de ser iluminada por algo. Leo en las fotos, leo miedo en las fotos de infancia, desamparo, una comprensión completa, casi metafísica, de desamparar.